El Ayuntamiento de Calabra ha querido rendir un pequeño pero cariñosísimo homenaje a la familia con motivo del 50 aniversario de la Puerta Mancha. Son las rodas de oro de Irmán Las Vegas y creo que es algo que la ciudad de Calabra les debe a estos señores que están acá al lado, Cristina de Ángel, Esther y Diffy. Porque si tenemos que hablar de Las Vegas como sitio emblemático de la gastronomía de Calabra yo creo que eso que lo tenemos todos clarísimo y que todos hemos participado una multitud de veces de su gastronomía, lo importante son las personas. Lo importante son Ángel, Cristina, que yo recuerdo, que ya recordaba, cuando yo venía a la calle Grande y los agricultores sabían todos los días a los gastos con Nacho y su gastronomía de Calabra como en Las Vegas ya era una referencia por Sol y Sur. Y la verdad es que todos los agricultores iban allí y querían lo patrábamos. Querían lo patrábamos, sí. Pues luego ha tenido un cambio importante en cuanto al gastronómico con la mano maestra de Esther que se ha convertido en una referencia no solo en Calabra, sino que todas las personas que vienen a Calabra de alguna manera acaban yendo al bar de Las Vegas, ¿no? Y la simpatía y el buen trabajo y siempre vemos la sonrisa de oreja a oreja de Diffy y yo creo que son unos datos que hacen que han visitado 50 años en esta ciudad. Yo digo que Las Vegas es un emblema del casco histórico de Calabra y es un emblema de la ciudad de Calabra. No cabe duda que además ya con tus actuaciones en televisión, ya lo encontrarás así de allá, salir, saltar de las maderas y de la frontera de Calabra y llegar a Madrid, que mucha gente en Madrid me ha preguntado, oye, esa señora tan estupenda, de la ciudad de Calabra, una calaburitana de pro. Bueno, de verdad que el agradecimiento del alcalde y el agradecimiento de la ciudad de Calabra a esos 50 años de muchas horas, muchas horas, metidos allí trabajando, dándose pica a la ciudad y como su doctor, como he dicho, como personas. Como personas estamos encantados todos del trabajo que habéis hecho, de la relación, que todo esté hecho con vosotros, de la actitud con la gente, y el esfuerzo y el bien hacer del Bar de las Ruedas. Por eso queremos daros un pequeño recuerdo, que es pequeño en cuanto a la cantidad económica, pero es grande, en cuanto al simbolismo. Ya fueron nombrados calaburitanos de las naciones de los otros años, aquí de la verdad, o cuatro, y la verdad es que los cinco. Y ellos dieron la talla como calaburitanos, con toda la ciudad, yendo a todos los sitios, a todos los actos, y la verdad es que muy bien. Felicitaros desde lo más profundo del corazón, y lo invito a nosotros alcalde, sino a toda la ciudad y a todas las personas que pasan por vosotros todas. Vamos a darles una placa, que espero que sea vuestro talón, y de los documentos de Calaburra, Bar de Las Vegas, por su destacación y proyección de la racionalidad de la Oficina, con motivo de 50.000 historias de la apertura, Calaburra, de septiembre de 2013. Pues a ver, que aquí se lo damos, que no es el representante ahora, vamos a ver, es la más popular, televisiva, y en todas las otras cosas. Ella lo refiere en nombre de todos los estudiantes. Sí, sí. Ven, ven. Eso no ha faltado decir que si hay otro tipo de actividad normal. Gracias. Gracias. Nosotros hacemos estas cosas, pero las hacemos como una cosa natural, desde lo que hemos siempre ha sido trabajar, pues como mejor hemos sabido, y, pues no sé, haciéndolo cada día un poquito mejor, estamos aquí a la luz de vosotros, de corazón, y con las gracias de mi marido, de mis hijos, de vosotros, que ellos fueron los emprendedores, de que este negocio saldría adelante, que sin ellos, ahora nosotros salíamos así. Yo lo llevo a dedicar en una foto o en otra, te llevo a nivel de cabalga, ustedes van a dedicar todos los edadnos de cabalga, pues si no nos hemos llegado a esto, que son los estudios. Y después, los cinco espacios están buenos, que me hicieron muy bien. Y luego, las dos de mi vida, encontramos con esta mujer, que está mal. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.